Una manifestación pacífica realizaron vecinos del sector Magüey, del municipio Sotillo, del estado de Anzuategui, para pedir que los vehículos de carga pesada no circulen por la zona. La protesta que impidió el tránsito de carros de instituciones públicas y privadas comenzó a las 5.45 de la mañana. Previamente los afectados realizaron una asamblea ciudadana donde determinaron que los camiones y gandolas de tres empresas, cuyos nombres no fueron dados a conocer a los medios de comunicación, rompen constantemente las capas de asfalto de las arterias viales que no son actas para soportar su volumen. Habitantes de la ribera Macagua, en el barrio 23 de enero, en Ciudad Guayana, estado Bolívar, denuncian que muchas veces pasan hasta tres días sin el servicio de agua por tuberías. Aseguran que al estar en una zona rural y alejada se les imposibilita contratar camiones cisternas. Ante el déficit en el suministro de agua, la única opción que les queda es esperar que se restablezca el servicio o que llueva y recoger agua. También relataron que tienen otros problemas como el desborde de cloacas y el pésimo estado de las calles, que se convierten en barro cuando llueve y además están obstruidas de abundante maleza. Le hacemos un llamado a las autoridades para que vengan aquí al sector 5 de Ribera de Macagua para que le echen una observación que más o menos hace falta, ¿verdad? Porque de verdad sí, algunas calles están instruidas, o sea, no hay vía. Y puro pantano que los carros cuando entran se quedan estancados. Reportan que además sufren constantes cortes del servicio eléctrico, pese a estar cercanos a la planta hidroeléctrica Antonio José de Sucre. Familias que residen en el sector Pueblo Nuevo de Coro, Estado Falcón, se quejan del desbordamiento de aguas residuales que inundan las calles y los espacios de varias viviendas, situación que se ha convertido en un problema de salud pública. que tenemos la calle inundada. Como podrán ver, ya ellas tomaron asunto y hemos hecho diligencias y nada que viene. Se les ha, bueno, se les ha, nos hemos reunido para ver si nos resuelven este problema que tenemos donde también hay mucho, hay pacientes encamados. Por lo menos aquí hay dos pacientes, un operado y el otro con un ACV. ¿Específicamente qué tiempo tienen estas aguas estancadas en esta calle? Esto tiene tiempo, yo. ¿Cuando usted habla de tiempo, qué tiempo se refiere? Sí, eso hacen como dos o tres años. De dos a tres años ha habido este problema, pero ahorita se nos evolucionó más porque mire cómo está ahí. Ya no es agua de lluvia porque aquí no ha llovido como tal. Aquí lo que han caído son, como dicen, poca lluvia. Preocupados por la situación de insalubridad y contaminación, los vecinos expresaron que la problemática ha sido planteada por los líderes de calle. Al jefe de comunidad, sin embargo, aún esperan la respuesta. En una de las zonas más transitadas de Barquisimeto, en pleno centro y a escasos metros de la gobernación del estado Lara y la alcaldía del municipio Iribarren, comerciantes y transeúntes dicen no entender cómo es posible que exista un bote de aguas negras desde hace cuatro años. Las cloacas están ahí bajo la acera y pasa el olor, la gente no esquiva, siempre tapándose la nariz y esas cosas, pero siempre hay denuncias y esas cosas, pero vienen, meten una guaya y a los días siguientes el mismo problema. Explican que en horas del mediodía la situación empeora. Se siente más el olor, porque le pega el sol y bueno, y salen los desperdicios que uno puede ver que hasta que come la gente. Relatan que esta problemática, además de traer mal olor, también ha generado brote de zancudos. Hacen la denuncia, pero siempre reciben la misma respuesta. Esperen, esperen, eso es todo lo que dicen. ¿Pero cuánto tiempo ya tienen esperando? Más de un año ya. ¿Un año ustedes? ¿Pero las personas ya? No, tienen mucho tiempo, porque primero se colapsó, llegaba hasta ahí hasta la mitad, después que colapsó aquella se dejó venir para acá y esta se colapsó y bueno, ya está toda la avenida. Por la parte de al frente siempre chuspea, a veces hay niños y personas mayores de la tercera que se han caído también por la cuestión del agua, se han caído ahí, han caído en el charco de esa agua podrida y cuando llueve se pone peor. Algunos asocian el problema con una invasión cercana que inició al mismo tiempo que el problema. Esperan una solución definitiva. Cerramos el mes de septiembre con la tradicional ofrenda de los artesanos del pueblo de Berkantin, del estado Anzuategui, que cada año realizan en honor a la Virgen del Valle en el estado Nueva Esparta. Rinden tributo a la patrona de Oriente con un traje hecho a base de cazabe y granos de café y maíz. Para nosotros es un orgullo traerla todos los años a visitar a Carvaya, la llevamos a varios estados, Barticimet, Orzulia, y dándole gracias siempre, pidiéndole salud para todos, para todos y unión, unidad para Venezuela, principalmente para nuestro país Venezuela. La elaboración de la Virgen toma de tres a cuatro días y con ella recorren varios estados del país. La Virgen toma de tres a cuatro días. 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 La Virgen toma de tres a cuatro días.